La doctora María Victoria Guerrero. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pero muy bien. Bueno, hoy por teléfono, pero extrañándote que vengas a visitarnos al piso. Bueno, en breve voy a estar por ahí ya, así que nos vamos a ver en vivo. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos algo, si hay novedades, y después vamos a ir con algunas consultitas que nos han llegado cada vez que te anunciamos, llegan preguntas. Sí, sí, está muy bueno el tema de las consultas. Mirá, no hay demasiadas novedades, un poco seguimos con las mismas temáticas de fin de año. Bueno, el tema del reconocimiento de hijos, que es un tema que se pregunta mucho. Sí. Recordamos que, bueno, ANSES está otorgando un año de servicios por hijo. Con algunas diferenciaciones, de acuerdo a un hijo adoptivo que son dos años, o hijo, digamos, a mi niño es un año, y si cobró la asignación son tres años, ¿sí?, de servicios. Lo cual, bueno, le posibilita a muchas mujeres que no llegan con la moratoria actual. Sabemos que una mujer de 60 años hoy, si no tiene aportes luego del 2003, no va a poder acceder a la jubilación, ¿sí?, porque le van a faltar años. Bien. Le van a faltar años que no puede llegar a cubrir con la moratoria. Entonces, bueno, esto del reconocimiento de servicios por hijo, un poco vino a caliar esta situación y le da la posibilidad a algunas mujeres de poder completar los 30 años de servicios con aportes. Bien. Ese es uno de los temas que se consulta mucho, también el tema de la moratoria, que, bueno, este año vence. Sí, y esto, este anuncio que se hizo, no sé si todavía está bajado, porque viste que a veces se hacen anuncios y después no siempre se cumplen, que habla de moratoria para hombres. Sí, todavía no hay nada en concreto. Claro. Pero, bueno, un poco poniendo igualdad, porque, claro, la moratoria que hay es para las mujeres. Claro, pero se anunció, bueno, esta moratoria para hombres, pero, bueno, siempre esperemos, ¿no?, a ver qué pasa. Sí, a ver si la instrumentan, sí. Claro, van llegando muchos mensajes, así que te voy diciendo y hacemos picadito. Dale, bueno. María Victoria, mi esposo está operado de la rodilla, tiene una prótesis hace 28 años en su trabajo y ya se le complica poder trabajar. Sí. ¿Se puede jubilar por invalidez? Sí, bueno, se podría intentar, sí. O sea, en realidad la jubilación por invalidez se inicia en ANSES y después las personas sometidas a una realización médica. En este caso, bueno, ANSES de Tandil es la comisión médica que hay en Azul, ahora, antes de Mar del Plata. Y, bueno, ahí un grupo de médicos lo revisa, le dicta un dictamen y si le da el 66% de incapacidad, se puede jubilar. Bien. Si no es así, bueno, hay una instancia de apelación y después otra más, hay dos instancias de apelación. Se llega hasta la Cámara Federal de Seguridad Social en tal caso. Bien. Que, bueno, como para aportar más pruebas o que vuelva a ser revisada la persona, ¿no? Bien. Tengo muchas preguntas, María Victoria, así que te voy a ir haciendo así picadito. Tengo 55 años, ¿puedo jubilarme? Dice Lucía. ¿Cuáles serían los requisitos? Yo le pregunté si tenía aportes y me dice muy pocos. No, si no tiene aportes, no. Justo iba a decir que existe la jubilación anticipada, pero es para los que tienen los 30 años de servicios con aportes, las mujeres a los 55 y los hombres a los 60. Pero si ella no tiene aportes, no. Claro. O sea, habría que ver qué tipo de aportes tiene, pero muy complejo, ¿no? Porque solamente si tuviera algún servicio insalubre, a lo mejor. Claro, y bueno, esta pregunta que nos llega ahora también tiene que ver con esto. Dice, ¿cómo se realiza el trámite de reconocimiento de años de servicios sin aportes por parte del empleador? Claro, trabajó y el empleador no le hizo los aportes. ¿Cómo tiene que hacer en ese caso? Bueno, ahí no sé cuánto tiempo hace que dejó, digamos, el trabajo. Es un reclamo de tipo laboral este, ¿no? Porque en realidad los aportes se hacen cuando la persona está activa en el trabajo y ahí ella tendría que haber reclamado oportunamente que el empleador le realice los aportes. Claro. O si no hace dos años todavía que cesó en el trabajo, puede hacerlo hasta dos años después de cesada, en plazo de prescripción es ese. Bien. Si no, lamentablemente, la verdad que no hay forma. Son perdidos. Sí. Claro. Que no sé, que le hayan dado recibos a ella, que se hayan efectuado las retenciones y que le hayan dado los recibos con descuento y todo y que no se hayan hecho los aportes. Ah, ahí se puede pelear. Ahí se puede pelear porque, bueno, se entiende que no es imputable al trabajador, ¿no? Esa situación. Claro. El tema es cuando no tenés cómo... No tenés cómo probar. Claro, cómo probar que trabajaste en ese lugar. Hola, para la doctora Guerrero me gustaría saber si hay moratoria, si una persona nunca tuvo aportes, ¿se puede acceder? Bueno, es lo que yo te decía hoy. Primero, bueno, está la moratoria de esta de las mujeres, que culinaría supuestamente, no sé, a lo mejor la extiendes, no lo sé, en julio. Pero es verdad, o sea, si no tenés nada, nada de aportes, no llegas con los años. ¿Por qué? Porque la moratoria incluye periodos hasta el diciembre del 2003 y una mujer de 60 años, si vos, Patana, cuentas de tus 18 años, en adelante no llega a tener 30 años de servicios hasta esa fecha. Llega a unos 25 más o menos. Están quedando como 5 años que no llega a cubrir. Con lo cual, si no tienen nada, nada muy difícil, salgo, bueno, sobre los hijos que comenté hoy. Claro, esa moratoria que hubo en un momento que te jubilabas y mientras te iban descontando de la jubilación, ¿no existe más esa? No, en realidad la moratoria que hay es así, pero no, claro, en su momento hay una moratoria en donde hay una límite de tiempo para incluir periodos. O sea, si hoy la moratoria pudiéramos incluir periodos hasta la actualidad, obviamente se jubile a todo el mundo. Pero el problema es que hay un corte en esto, que es el 12 del 2003. Entonces, hasta el 12 del 2003 tenemos la posibilidad de sumar años. Después ya no, y por eso yo insisto mucho en que tienen que hacer aportes y he asesorado así a mucha gente con mucho tiempo para atrás que hoy se puede asumilar, porque si no, no no se puede asumilar. Claro. Bueno, otro tema que ha vuelto al tapete, el tema de la fe de vida, no sé si te corresponde, pero bueno, por el tema... Sé que en los bancos te están obligando a ir a hacer la fe de vida. Sí. Sí, sí. Qué tremendo, ¿no? Llegó, tenés que ir a decir... O sea, está bien, ha habido muchos abusos, gente que seguía cobrando jubilaciones, de gente que estaba fallecida, pero es hasta denigrante, ¿no? Tener que ir a decir, no estoy muerta, estoy viva. Además, hasta hace poco se podía acreditar con el uso de la tarjeta de débit, todo esto. Claro. Lo cual era muy fácil para los jubilados, ¿viste? Muy piola. O sea, ahora tener que volver a ir al banco, la verdad que es como que se da un paso y se retrocede tres, es una cosa de antaño. En el 2022, con toda la tecnología que... Por eso, tendría que haber otras formas, o sea, no, no... Lo veo como un retroceso, verdadero. Claro. Hoy te hacen reconocimiento facial para todo, no sé, me parece tremendo... Sí, sí, totalmente, sí. ...que poner a los jubilados, aparte todos los meses, es una cosa... Es una locura. Hasta denigrante, tenés que decir... Vamos a ver que seguro lo van a rever a eso, me parece demasiado, me parece... Sí. No sé, me parece una locura. Es tremendo, es denigrante, para mí es denigrante. Tenés que decir, gente mayor que está, bueno, que ya está en una situación compleja, que para ir a buscar un remedio tenés que hacer cosas, esto, el otro, para acá, para allá, y encima todos los meses voy a decir, ¿saben qué? Estoy viva, no estoy muerta. Una cosa tremenda. Sí, sí, una cosa tremenda. Bueno, siguen llegando, siguen llegando, mensajes. Soy Verónica, quería consultarle a la doctora que mi trámite jubilatorio se inició en mayo del año pasado, todavía no nos ha salido la jubilación, ¿qué puedo hacer? Bueno, no sé por qué será, evidentemente debe tener servicios a verificar, a lo mejor. Y a veces, bueno, se puede concurrir antes de insistir o se puede hacer un pronto despacho, pero bueno, si hay servicios verificándose, la verdad que también hay que esperar, porque si están... la verificación implica que hay una persona antes que va a la empresa donde están los libros, que ahí identifica toda la prestación de servicios. Y a veces, bueno, y más durante la pandemia hubo mucho lío con esto, por lógica, razones, ¿no? Que no podían asistir, pero bueno. Sí. Y se atrasó un poco esa parte. Pero bueno, no sé si ese será el motivo del atraso, la verdad que ahí ya no puedo opinar demasiado. En todo caso se puede mandar una carta, ¿cómo se llama? Sí, una carta de documento, puede estar un pronto despacho o bien ir a presentarse, un pronto despacho. Claro. Para bueno, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Recurso de amparo se manda? ¿Cómo? ¿Se puede mandar un recurso de amparo? ¿Qué se puede hacer? Sí, igual yo primero querría saber por qué es el atraso antes que hacer nada. Es importante saber a qué se debe el atraso. Porque no es lo mismo que vos me digas que está verificando servicios a que es una jubilación común de moratoria y le está demorando tanto. Ahí ya me preocupo, una jubilación de moratoria sale en tres meses. Claro. O dos. Claro. Pero cuando hay servicios para verificar y demás, a veces demoran. Victoria, bueno, mucha gente está solicitando tu teléfono para escribirte, mandar tu mensajito por WhatsApp. Sí, ¿sabés qué? Justo, claro, te iba a decir que es mi celular. Sí. Porque tenemos un problema con el teléfono fijo en la casa de mi mamá. Sí. Hace dos meses y medio que estamos sin teléfono. No, no logramos que ya de paso aprovecho porque 70.000 es un problema que está sufriendo mucha gente. Sí. Y bueno, no tenemos respuesta. O sea, ya mi padre ha hecho una audiencia en OMIC para tratar de ver si... Y es una cosa que no logramos que nos vuelvan a poner el teléfono fijo. Inclusive esta modalidad, este teléfono nuevo, es que es como un... Bien, sí, una cosa complicadísima. Ya para despedirte, alguien que nos dice, está la jubilación llamada PUAN, que te jubila a los 65 años. Tengas aportes o no, seas mujer u hombre. Sí, eso es verdad, pero no es una jubilación común la PUAN, ¿sí? En la prestación universal del adulto mayor, es una jubilación sin aporte, como dice ahí, es del 80% del mínimo, el monto, y no se puede tener esa jubilación y una pensión, por ejemplo. Claro, es única. ¿Eh? Es única. Es única, es de carácter excepcional. Bien. Es casi una pensión graciable, o sea, por eso, digamos, lo que son prestaciones comunes, sin aporte no se pueden tener. Es eso, justamente. Bien. Victoria, decinos al aire, decile a la gente, bueno, tu número de celular para que te manden un WhatsApp para que vos puedas, bueno, representar todos estos casos para ayudar, básicamente. Sí, el celular mío es 2241-44-2001, me pueden escribir por WhatsApp, voy a empezar a atender el día 7 de marzo en Tandil, bueno, voy a estar asentada en Tandil, definitivamente. Ay, ¿ya el 7 ya venís a Tandil? Ya estoy viviendo en Tandil. Ay, qué lindo, qué lindo, María Victoria. Sí, 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 ya me estoy mudando en estos días, así que bueno, ya voy a estar todas las semanas ahí con ustedes, así que vamos a tener más. Muy bien. Y a ver, ¿no? Muy bien. Y también voy a poder estar en el canal ahí en vivo. Aquí te vamos a estar esperando. Victoria, te mandamos un beso grande. Y bueno, lo mejor, volvés a tu pueblo, a tu ciudad natal, ¿eh? Nunca dejaste de venir, pero ya ahora fincada definitivamente nos alegra mucho. Gracias, Victoria. Bueno, un abrazo grande para todos. Saludos a tus padres, ahí está. Bueno, la doctora María Victoria Guerrero, vamos al cierre con todos los datos. Estudio Jurídico Guerrero